Invita y advierte la directora de la Clínica de Salud de la Colonia Niteja, doctora Perla Rocha, que se acrecentó la atención médica ginecológica a adolescentes embarazadas, aunque no citó cifras, si habló del incremento en las pacientes menores de edad que acuden diariamente a la atención médica, la clínica que cuenta con esa especialidad. Dijo que los embarazos en las mujeres adolescentes no es privativo de solo un estatus social, sino de todos, lo mismo se embaraza una menor de 13 años de las colonias proletarias que aquellas que viven en zonas residenciales. Afirmó que muchas de estas niñas acuden a clínicas particulares y realmente no existen cifras exactas de los embarazos entre las menores de edad, pero aseguró que estos van en aumento y declinó a afirmar si funcionan o no los programas de prevención y protección para evitar embarazos no deseados. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata.